Si eres de las personas que no usan programas como Excel porque les resultan demasiado complejos, la inteligencia artificial te puede facilitar todo para que le saques provecho, yo ahora te muestro cómo. Como todos deben saber, lo que caracteriza a programas como Excel o Google Sheets o de hojas de cálculo en general es justamente que los datos que se almacenan en ellos, en sus tablas digamos, permiten a través de distintas fórmulas hacer análisis o extraer estos datos para sumarlos, sacar promedios, y así una serie de funciones que son sumamente útiles cuando uno sabe realmente cómo sacarle provecho, pero es precisamente la generación, la elaboración de esas fórmulas para generar los cálculos lo que complica a muchas personas, sobre todo a las que están empezando. Pero bueno, para eso llega la inteligencia artificial, yo voy a mostrar aquí un par de ejemplos de cómo sacarle provecho justamente y también cómo podrías superar algunos problemas o cómo lidiar con algunas trabas que podrías tener en algún momento cuando le pidas fórmulas a estos modelos de inteligencia artificial. Yo los ejemplos los voy a mostrar con ChatGPT, que me parece que está funcionando excelente para esto, pero puedo asegurar que también funciona muy bien con Copilot, con Cloud y probablemente también con Gemini, aunque con ese no lo he probado tanto. Bueno, la gracia de ChatGPT actualmente es que le puedes entregar tanto archivos, ya sea un Excel directamente, como un pantallazo, una foto de un Excel o de cualquier otra cosa, pero en este caso de un Excel, para que en base a eso genere las fórmulas que uno les pida. Veamos cómo se hizo aquí en este ejemplo que hice ahora hace unos minutos. Yo le entregué aquí un archivo Excel justamente, partí por preguntarle si podía ver el contenido del archivo simplemente para verificar que estaba accediendo a él. Me dice que sí y para comprobarlo me reproduce el principio de la tabla. Perfecto, muy bien. Y entonces ingreso el prompt ya directamente, dame una fórmula para meterla en el Excel que sume el total de alumnos de ingeniería. ¿Por qué? Porque yo la tabla que le entregué fue esta. Es una tabla ficticia con datos de supuestos alumnos de una supuesta universidad, con la edad, la carrera, si tienen o no beca y los nombres. ¿Sí? Entonces por eso le dije dame una fórmula para meterla en el Excel que sume el total de alumnos de ingeniería y de inmediato me la dio. ¿Sí? Sin ni pensar. Esto yo lo copio y lo pego acá y me debería dar el resultado que yo quiero. Pero como estamos viendo aquí, en realidad la fórmula se quedó ahí pegada. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Yo le saqué un pantallazo a la tabla y aquí podemos ver que se lo entregué en la misma conversación a CharGPT y le marqué aquí, le dije mira no funcionó, quedó escrita la fórmula pero no se hizo el cálculo. Entonces aquí CharGPT empieza a decirme paso a paso lo que yo debería hacer en la interfaz de Excel en Microsoft para tratar de solucionar este problema ya que él confía en que la fórmula está buena. ¿Sí? Revisar el formato de la celda y hacer ahí algunos ajustes, asegurarme de que la palabra esté bien escrita, la que estoy buscando y con la que quiero hacer el cálculo, ingeniería en este caso, y así otros ajustes. ¿Sí? Que no me voy a detener ahora, solo voy a decir que los hice todos. Le dije ya hice todos los ajustes pero no, sigue sin funcionar. Entonces me da otro par de ajustes que podría hacer, ¿sí? No se ha rendido. También le dije hice ambas cosas pero sigue igual. Pero efectivamente eran cosas que se podían ajustar pero no, no iba por ahí el problema. hasta que llegamos a esta parte y esta es la parte a la que yo me interesaba enfatizar porque esto es algo que yo creo que le pasa a muchas personas y dejan de usar esta herramienta porque piensan que la fórmula viene mala y simplemente no llegaron a esto. Y es que, dado que ya intentaste ajustar el formato, dice aquí ChatGPT, de la celda y verificar la configuración de las fórmulas, una posible razón adicional es que el separador utilizado en las fórmulas pueda estar mal configurado. En algunas versiones de Excel o dependiendo de la configuración regional el separador en las fórmulas podría ser punto y coma en lugar de la coma, ¿sí? Y ahí entonces me da una nueva fórmula, ¿sí? Que yo la puedo copiar acá o ponerle aquí copy code, ¿sí? En cualquiera de los dos lados. Y aquí ya le dije ya eso era, ¿por qué? Porque aquí yo lo voy a demostrar. Vengo, pego la fórmula y ya no me aparece la fórmula sino que el resultado. Veamos un ejercicio ahora en base a datos reales. También a ChatGPT le entregué el siguiente prop. Busca información en internet y crea una tabla con 20 productos de la canasta básica familiar chilena indicando su precio promedio aproximado y cuánto subió o bajó con respecto al año o medición anterior a la más reciente, ¿sí? Y aquí ChatGPT hizo una búsqueda por 6 sitios web, algunos del gobierno, otros de noticias, ¿sí? Uno puede hacer aquí clic y te dice en qué sitio buscó, ¿sí? Ministerio de Desarrollo Social, CNN, etc. Y en base a esa información me dio esta tabla, ¿sí? Con el producto, pan, leche, huevos, el precio promedio, que sí, está bastante correcto o está derechamente correcto ya que lo sacó de las fuentes precisas y la variación anual, ¿sí? Muy bien. Lo básico como para tener unos datos sobre los cuales pedir una fórmula o hacer algo más, ¿sí? Y aquí entonces le pedí eso sí, porque esto es muy importante al momento de después pedir una fórmula o algo, que los datos estén todos bien separados. Por ejemplo, acá me mezcló pesos con kilos, con litros, con docenas, entonces eso me puede complicar después para generar una fórmula o para hacer análisis. Entonces lo primero que le pedí fue que hiciera la tabla de nuevo dividiendo precios y cantidades en dos columnas distintas y dejando solo el número en la columna del precio, sin el signo peso ni nada más, ¿cierto? Para facilitar pedirle ahora sí una fórmula para calcular algo al respecto. Sí, y aquí lo hizo, lo estamos viendo perfectamente, dejó a un lado si se refería aquí los litros o docenas y dejó acá al medio el precio. Quizás el único detalle que me faltó también precisarlo es que en Chile solemos usar aquí un punto en lugar de una coma para mencionar que tenemos 1.500 pesos aquí, 4.500 pesos, pero bueno, en este caso puede ser un detalle menor. Muy bien, lo que yo hice fue copiar esta tabla, pegarla en una Google Sheets justamente, aquí estamos viendo la foto que le entregue de vuelta, y le dije crea una fórmula para calcular a cuánto equivale el IVA de cada producto que puede usar en esta hoja de cálculo. ¿Por qué lo pasé a una hoja de cálculo antes de pedirle una fórmula? Para que pudiera encontrar las coordenadas, ¿cierto? Lo básico del uso de hojas de cálculos y o de Excel es que todo se hace en base a coordenadas, o sea, el A del A10, ¿sí? Con el B10 y suma del A2 al A21, y eso me lo sumas en el A22, ¿sí? ¿Se entiende? Yo creo para las personas que no lo hayan ocupado nunca. Eso es, tú necesitas tener todos los datos ubicados en celdas que sean identificables y únicas, ¿sí? La B10 tiene este dato, la A1 este dato, la A2, etc. ¿Sí? Entonces, por eso, yo agarro esta información, que no tiene eso, ¿cierto? No tiene las coordenadas, y se la pego a una hoja de cálculo, y en base a eso le entregué la foto a ChatGPT, y le dije crea una fórmula para calcular a cuánto equivale el IVA de cada producto que puede usar en esta hoja de cálculo. El IVA, para los que son de fuera de Chile, es un impuesto que se cobra sobre todos los productos, un 19%. Cada vez que nosotros aquí en Chile estamos comprando algo, estamos pagando un 19% extra en impuesto, sea lo que sea, incluso los libros. Bueno, yo le pedí esa fórmula, y en lugar de darme la fórmula, lo primero que hizo fue desarrollar la tabla misma, que esto es algo muy bueno también que puede hacer ChatGPT a diferencia de otros chatbots, pero no me voy a detener en esto ahora, porque lo que yo estaba pidiendo era la fórmula, ¿cierto? Entonces, aquí le insisto, dame la fórmula para poder pegarle en la hoja de cálculo, la hoja de cálculo de la cual le entregué la foto acá, dentro de la misma conversación. Y ahora sí, la fórmula para calcular el IVA en cada producto es la siguiente, en esta hoja de cálculo, igual C2, bueno, copiar el código y pegarlo. Y yo lo hice, ¿sí? Lo pegué acá, estamos pasando a la hoja de cálculo donde estaba trabajando, lo hice y después tiré la fórmula para abajo, y me dio todo esto el resultado que estamos viendo, ¿sí? La fórmula está chiquitita aquí, pero está acá. Yo al momento de pegarla acá me dio el resultado, quedó guardada la fórmula acá, yo estiré esto para abajo, para que la fórmula se copiara hacia abajo, pero en concordancia con las celdas a las que correspondía. Aquí se me dijeron un dato que no necesitaba. Y podemos ver entonces, gracias a este cálculo rapidito, que en Chile, cada vez que yo compro un kilo de pan a 1.650 pesos, estoy pagando más de 300 pesos en impuestos. Que los 1.200 pesos que estamos pagando actualmente por la leche, 228 pesos son solamente en el IVA. Y así para abajo, un ejercicio muy fácil para saber cuánto estás pagando en el impuesto correspondiente al IVA con productos de la canasta básica. Y para completar el ejercicio, también me pasó algo parecido a lo que estaba viendo antes. Le digo, la fórmula funciona en una hoja de cálculo de Google, pero no en Excel. ¿Qué hago para que funcione en Excel? Y exactamente lo mismo de antes. Me dice, paso para asegurarte que funciona en Excel. Como aquí fui más específico diciéndole que me funcionaba en Google, pero no en Excel, en vez de mandarme a hacer todo el paso a paso que vimos antes, me mandó directamente a verificar la configuración. Cómo está leyendo las comas y los puntos y comas. Y me cambió la fórmula para ya dejarla adecuada a como yo la necesito para que me corra también en el Excel y me calcule el IVA. Los ejercicios que acabamos de ver son bastante básicos dentro de todo, pero como es la primera vez que abordo el tema de las hojas de cálculo y la inteligencia artificial en este canal, quería partir por aquí, haciendo énfasis en lo de poner ojo a la hora de pedir las fórmulas para que sean apropiadas tanto para Google Sheets o para Excel o para algún otro programa de hojas de cálculo. Si tú quieres profundizar más en este tema, puedes pedirle también al propio ChatGPT que te sugiera usos o creación de fórmulas. Aquí vemos, por ejemplo, algunas. Cálculo del IVA, que fue lo que ya hicimos. Suma condicional en una tabla de ventas. Pide que calculen la suma total de las ventas realizadas por un vendedor específico. Bastante bueno. Sacar promedios. Sí, sencillo. Cálculo de horas trabajadas. Da un registro de horas de entrada y salida. Calcula el total de horas trabajadas en un día. También bastante bueno. Y así una serie de usos que le puedes dar a esto de pedirle fórmulas para Excel a la inteligencia artificial. Si llegaste hasta aquí, te recuerdo que sigo haciendo clases particulares para dominar distintos modelos de inteligencia artificial, tanto dentro de Chile como en el extranjero, ya que son todas en modalidad online sincrónicas. Si te interesa, puedes contactarme a través de mi sitio web o mis redes sociales. Los links están en la descripción.